tenemos noticias desde el congreso de la república hoy en el congreso de la república se propone interpelar al ministro del interior carlos morán por supuesta intersección ilegal de comunicaciones al ex presidente alan garcía en una de las intervenciones el congresista albert rodríguez de fuerza popular hizo un llamado de atención muy fuerte al congresista lescano que provocó una conmoción al congreso escuchemos lo dicho por el congresista albert rodríguez de acción popular me pidió una interrupción gracias presidente gracias colega congresista un saludo el día a las mujeres de mi país y del mundo por este día especial asombrado escucho las palabras del congresista lescano hablar de cobardía yo quiero exigirle hoy a través del presidente que se disculpe públicamente por las acciones que tomó y que mancillaron mi honor mi apellido mi familia el día de hoy conversé a primera hora con usted y me dijo que iba a sacar un tweet aclarando y disculpándose hasta este momento usted no ha cumplido con su palabra yo desde aquí le quiero decir que tengo un apellido que es lo único que vale en mi vida y lo voy a hacer respetar y si usted no se disculpa públicamente acuérdese de una cosa que vengo del puerto y vengo del callao y le daré cinco minutos para que se disculpe segunda interrupción con gritarse ya concluyó puede continuar por alusión con gritarle escándolo presidente a mí no me van a milanar el aprofujimorismo no me va a milanar lo que dice el señor al señor es simplemente una tergiversación de la verdad porque yo en ningún momento le imputaba absolutamente nada eso vaya a reclamar después a la prensa o a las redes sociales no venga usted imputarme a mí cosas que no tengo que responder y si tenía que sacar alguna algún mensaje algún twitter era para decir que usted no tenía que hacer nada en el asunto pero yo no lo dije y usted está tergiversando la realidad y haciéndome aparecer como si yo hubiera imputado algo sus acciones y los acciones de estos señores que están aquí demuestran claramente que en este congreso no quieren investigar nada a yo ni lescano lo quieren sacar sin las garantías sin los principios que establece la ley es un hombre incómodo para este congreso que está acusado de graves casos de corrupción yo no dudo de lo que haya haya hecho el ministerio del interior con esa mochila que se perdió la dini es muy torpe muy torpe la dini acá está la carátula de una denuncia que hice contra la dini y hace unos años atrás y aquí se demostraba toda la torpeza que ejercen de antes y hasta ahora también y a mí me siguieron mucho por ejemplo cuando al jefe de la idea aquel entonces le preguntaron oiga señor este porque votó porque usted vigiló al señor garcía blaúnde respondió sí a su esposa y a su hija sí bueno orden superiores aquí está mauro contreras director de contrainteligencia bueno cuando vino aquí a declarar o una comisión especial que se hizo para que se investigue al directo a inteligencia y a contrainteligencia de aquella época entonces son muy torpes son muy torpes chavacanos un trabajo pues rudimentario rústico no con poca inteligencia no bueno yo no dudo eso ahora el tema ya pasó y me parece grave pero no sé si 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 esto dirige una interpelación necesariamente pero lo que sí me llama la atención presidente y si es preocupante es que el ministro del interior haya dicho o haya exigido y haya pechado al poder judicial del ministerio público para que decreten arresto domiciliario a los políticos eso sí me preocupa mucho más me hace recordar a la frase del mariscal de la victoria hermosa ríos cuando dijo en febrero del 92 30 días antes del golpe dijo que el parlamento no tenía autoridad para determinados casos y cuando pechó al parlamento eso me preocupa porque demuestra que en el gobierno hay una intención de controlar los poderes del estado no le interesa mucho el parlamento no tiene bancada hay que dividir más al parlamento y cuanto más se divida mejor reinará el señor vizcarra pero quieren intervenir en otros poderes eso me preocupa y quizás por eso había que interpelarlo porque por mucho menos se interpelaron a otros ministros del pasado por mucho menos el apra interpeló y censuró a 11 ministros por mucho menos en los años 60 entonces me parece me parece que esto sí amerita y el ministro no ha hecho señor arresto domiciliario para los policías malos corruptos que hay porque los hay lamentablemente no dijo eso no dijo vamos a arrestar a los miembros arresten ustedes a los miembros del club de la construcción no ha dicho eso no ha dicho arresten ustedes a los abogados o los árbitros o a los periodistas que se pueden haber vendido de vez en su momento eso no lo ha dicho se refirió solamente a los políticos y en el perú cuántos políticos hay políticos creo que casi ninguno todos son aprendices políticos o arribismo a la política o políticos muy pocos nos consideramos en todo caso la clase política no la clase política es parte de la clase dirigencial del país y la clase inicial son todos los que están dirigiendo alguna manera sectores de la sociedad peruana y esa clase dirigencial es que la que está fallando evidentemente como decía ortega ser presidente los años 30 que le falló a españa para llegar a una guerra civil que causó un millón de muertos a los años 30 que le pasó a españa que falló la clase política no la clase dirigencial donde salen los políticos y eso es lo que hay que considerar presidente por eso que me preocupa la decisión del ministro que es policía que es de inteligencia qué casualidad eso sí preocupa presidente según presidente es natural que cuando un partido de oposición como el nuestro plantea una interpelación un ministro los representantes del oficialismo o sea los subobiernistas los congresistas los que tienen la responsabilidad es de defender a su gobierno el congresista del frente amplio el señor marco arana es un representante de un partido oficialista tienen ministerios tienen y integran sin duda el gabinete el frente amplio es parte del gabinete y lo mismo la bancada que ya no sabemos qué nombre tiene está ahí sentada que donde antes había un grupo político el congresista meléndez también son gobieristas pues entonces eso es natural y así funciona lo que nosotros estamos pidiendo presidente es que haya un mecanismo de interpelación para que un ministro venga y conteste siempre se asustan con eso cuando nuestra bancada la bancada del partido aprista era oficialista es decir cuando gobernaba alan garcía los parlamentarios del apra siempre votábamos a favor de todas las interpelaciones porque sabemos que ese es un ejercicio democrático y les decíamos a los ministros aprista por no se asusten porque es natural que hayan mecanismos de control político no pero acá acá se asustan porque un grupo de cinco parlamentarios les puede hacer preguntas al ministro interior se mueren de miedo no hay que protegerlo hay que blindarlo al ministro y lo que el ministro ha hecho cuando ha venido a la comisión de defensa es meternos un cuento un poco más y decía que lo que había en esa camioneta eran electrodomésticos lo que ha habido en esa camioneta son mecanismos que se utilizan para escuchar no a través del teléfono sino para escuchar directamente voces que están lejos y son aparatos más sencillos que los que se utilizan para interceptar llamadas telefónicas para eso se utilizan entonces ha habido mecanismos de escucha que no han sido desmentidos y por lo tanto el ministro tiene que responder en que usan eso a mí me parece irrisible que el congresista meléndez diga no se le estaba protegiendo a para que concluya el último minuto entonces con ese criterio por ejemplo la seguridad que le dan a los parlamentarios los el policía que tenemos cada uno de nosotros usted qué haría ustedes qué harían si un día se presenta en su casa ese policía premonido de una serie de aparatos no cierto y se los instala y en la puerta de su casa usted no le preguntaría para qué trae esos aparatos y que le diga no no tengo por qué contestar evidentemente no es para protegerlo y en este caso es exactamente igual es un eufemismo eso que sabe para protegerlo era para chuponear era para es para que concluya y el tema de la mochila lo explica el que ostensiblemente delante toda la prensa hayan hecho un operativo para sacar una mochila de ese carro y llevársela y después venderle a ciertos periodistas el cuento de que ahí había botellas de agua francamente no lo resiste nadie así que simplemente es eso presidente las preguntas a un ministro y la posibilidad de que el ministro conteste con la verdad eso es todo presidente porque lo que ha contestado hasta ahora no se le cree gracias esta moción de interpelación porque no se ajusta a la verdad y es una patraña y un invento señor presidente muchísimas gracias tiene la palabra el congresista arana entre la moción que se está planteando y por el frente amplio se opone es sobre la presunta interceptación telefónica al expresidente alan garcía si el congresista tuvino vocero de la bancada de fuerza popular considera que tiene información de la comisión de inteligencia que haría saber que se habría o se habría montado una policía política para intervenir para acosar a políticos que muestren la información plausible y que haga la moción correspondiente pero no puede llevar a su bancada votar porque había una policía política para la patraña que se pretende hacer aprobar ahora que es la investigación una interpelación al ministro por interceptación telefónica presidente aquí lo que está en juego es la credibilidad de este congreso para no prestarse a esta burda patraña del señor alan garcía que quiere llevar a este congreso a decirle es que él está por encima de la ley no podemos prestarnos presidente a que aquel personaje que tuvo la confianza del pueblo para ser presidente de la pública y que está acusado de robos aquel personaje use ahora el congreso para su propia estrategia de defensa personal y sustraerse para que no puede eso presidente nosotros creemos que si hay otras mociones que se quieren presentar por el tema de la mercenarización de la policía los estados de emergencia la ineficacia en el combate al a la inseguridad ciudadana y al crimen organizado en las calles muy bien presidente sin duda podemos ponernos de acuerdo pero en este sentido que quede muy claro esto es una maniobra para ayudarle al señor alan garcía a que comparezca ante la justicia y para eso no puede prestarse congreso ya una vez lo ha hecho en relación a las comisiones investigadoras eso sería encubrimiento eso sería blindaje eso sería inaceptable para todo el país presidente tiene la palabra el congresista mulder finalmente te preguntamos qué te pareció la intervención del congresista albert rodríguez déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna noticia de ninguna noticia Gracias por ver el video.